Bueno, buenos días a todos. Bienvenidos al webinar de Empoderamiento Femenino. Soy Juan Pablo Díaz, oficial local del Comité Permanente de Salud Sexual y Reproductiva, SCORA, y es un honor para mí presentar a nuestra ponente del día de hoy, la doctora Ivette Calderón Espinosa, reumatóloga egresada del Hospital Civil de Guadalajara, subdirector médico de la Clínica 3 del Issste, docente del Centro Educativo José Dolores Rodríguez Tamayo y creadora de ENAM 2020. Muchos de ustedes ya lo conocerán como la doctora Pataki. Doctora Pataki. Hola, ¿qué tal? Buenos días, muchas gracias por la invitación. Aquí andamos. Antes de dar comienzo a la presentación, la directora local de la ADSP, Danae Cortés, nos presentará un corto video referente al tema de manera de introducción. Danae, te paso el micrófono. Bueno, pues es para nosotros un placer tener a la doctora el día de hoy. Y bueno, se hizo este video en conjunto con otros comités, este, otros comités como el INSAWAP y AM, este, y bueno, esto es en conmemoración del 8 de marzo. Entonces espero y lo, y les guste. Entonces, bueno, ahí va. Lo que más miedo me da cuando salgo a la calle es que un hombre se me quede viendo por la forma en la que me vista o lo que lleve y me siga. Me siga y no me deje en paz y que no regrese a mi casa. Que mi mamá trate de pedir justicia y no se la venga. Lo que más miedo me da cuando salgo a la calle es que sea la última vez que veo a mi mamá. Lo que más miedo me da cuando salgo a la calle es no regresar a casa. Lo que más miedo me da cuando salgo a la calle es no volver a mi casa. Lo que más miedo me da cuando salgo a la calle es no regresar Lo que más me da miedo cuando salgo a la calle es confiar en alguien, ser secuestrada y que mis papás no puedan encontrar mi cuerpo Lo que más miedo me da cuando salgo a la calle es no volver, desaparecer, que alguien me volte a ver por cómo voy vestida Lo que más me da miedo de salir a la calle es que me sigan a mi casa y me hagan daño Lo que más me da miedo cuando salgo a la calle es no regresar y no volver a ver a mi familia Tengo miedo de salir a la calle con mis amigas y que alguna de nosotras no regresemos Tengo miedo por aquellas que no pueden alzar la voz Tengo miedo de salir a la calle y ser desnudada con la mirada Lo que más miedo me da cuando salgo a la calle es no volver y que solo se me recuerde como una estadística Lo que más miedo me da cuando salgo a la calle es que alguien se le ocurra hacerme algo y no pueda regresar a mi casa con mis padres Lo que más miedo me da cuando salgo a la calle es pensar que el taxi donde me subí no me va a llevar a mi destino Lo que más miedo me da al salir a la calle es ser secuestrada y saber el dolor y sufrimiento que tendrá mi mamá al no tener un cuerpo a quien llorarle Tengo miedo de que mi hija y mi nieta salgan a la calle y no puedan levantar jamás la voz Tengo miedo de que mi hija salga y ya no regrese Lo que más miedo me da cuando salgo a la calle es que se cumpla mi peor pesadilla Es que voy caminando y varios hombres me intentan secuestrar Me quieren llevar a una camioneta Y yo grito por mi vida, grito por ayuda Pero no sale ningún ruido de mi boca Me empiezo a desesperar Quiero gritar aún más pero nada Lo que más miedo me da de salir a la calle es no poder despedirme de mi familia Que no encuentre mi cuerpo Y que mi hermana pueda ser la siguiente Lo que más miedo me da cuando salgo a la calle es no regresar nunca más a mi casa Y más aparte la impotencia de no regreso y mis papás no van a saber ni qué me pasó Lo que más miedo me da al salir a la calle es que me sigan y me hagan daño Lo que más miedo me da al salir a la calle es no regresar y que nunca puedan encontrarme Lo que más miedo me da al salir a la calle no es lo que pueda pasar por mí tal cual Sino lo que más me da miedo es la ausencia que le voy a causar a mis amigos, a mis amigas, a mis papás A mi hermana, a mis futuros pacientes, a mi universidad y a toda la gente que quiero A mi perro y al país que sé que me necesita mucho Lo que más me da miedo al salir a la calle es estar tan distraída y no darme cuenta que alguien me viene siguiendo Y no tener ni siquiera la oportunidad de avisarle a mi mamá o alguna amiga que me van a llevar y ya nunca volver a verlos Lo que más miedo me da cuando salgo a la calle es que no pueda regresar a salvo con mi familia Y que ellos no puedan volver a verme nunca más Lo que más miedo me da cuando salgo a la calle es ser acosada y sexualizada por la ropa que llevo Lo que más miedo me da cuando salgo a la calle es no estar lo suficientemente alerta cuando voy caminando Que un auto se detenga más tiempo de lo normal o disminuya su velocidad cerca de mí Incluso si es para pedirme una dirección o que alguien camine detrás de mí y comience a invadir mi espacio Prácticamente mi miedo es no regresar Lo que más miedo me da cuando mis hijas salen a la calle es que ya no regresen O los pervertidos las anden acosando Lo que más miedo me da a salir a la calle es eso, miedo Miedo a no poder regresar a casa Música 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 Bueno, este video se hizo más que nada como una reflexión para poder tomar acción y que ayudemos desde nuestras propias trincheras. Y bueno, recordar que también no estamos solas y que pueden contar siempre con alguien de nosotras para que siempre podemos estar a una llamada de distancia. Y bueno, esto lo que hicimos como introducción para ahora una gran ponente que nos da ese empoderamiento femenino justo y se hizo en conmemoración al 8 de marzo, al Día Internacional de la Mujer. Entonces, les doy la palabra ahora a la doctora Pataki. Entonces, muchas gracias por asistir. Muchas gracias a ustedes por invitarme. ¿Cómo es la realidad de esa diferencia que existe en las posibilidades laborales entre hombres y mujeres en el país? Y es simplemente para tratar de abonar un poquito más a la causa y dirigirlo a un tema más específico que creo yo que puede resultar muy interesante para todos. Entonces, no me tengo un minuto nada más para poder compartir mi pantalla. Gracias. Bueno, quiero decirles que la verdad me llevé una gran sorpresa cuando hice esta plática porque yo misma descubrí cosas que honestamente no sabía. O sea, descubrí varios datos que yo también desconocía por completo y me hizo entender muchos de los problemas que venimos arrastrando como mujeres en este país. Entonces, bueno, el tema es empoderamiento femenino. Les digo, está más enfocado a la parte de las oportunidades laborales de las mujeres en México. Y les voy a platicar más o menos de qué se trata. La participación laboral de la mujer en México está muy por debajo de la de los hombres, que es algo que me imagino que la mayoría de ustedes suponían. O bueno, a lo mejor era de su conocimiento, pero creo que probablemente no habíamos notado la repercusión que tenía. Y eso es lo que se me hizo tan importante este tema. Y ahorita van a ver que va más allá de igualdad, va más allá de tener, digamos, equidad en las oportunidades, sino que es algo que directamente se refleja incluso en la economía de un país y en la economía del mundo. Es mucho más grande de lo que ustedes piensan y por eso me parece que el tema es tan importante. Entonces, en México, la participación de las mujeres en el ámbito laboral es mucho menor que la de los hombres, pero para poder darles una idea de qué tan bajo es, podemos hacer una comparación. En 2019 se estableció que la participación laboral de las mujeres era solamente del 45 por ciento comparado con un 77 por ciento para los hombres, lo que hace una brecha del 32 por ciento entre ambos grupos. Quiere decir que del 100 por ciento de las mujeres que existen en condición o en edad laboral, solamente el 45 por ciento se encuentran trabajando, menos de la mitad, mientras que de los hombres prácticamente tres cuartas partes se encuentran laborando en el país. Hay una organización que es la OCDE, a la cual pertenecen 36 países de todo el mundo y esto es algo que quiero que ustedes conozcan porque son cifras reales y son cifras actualizadas del año pasado. Solamente Turquía e Italia, entre esos 36 países, tienen menor participación laboral de la mujer que México en este grupo de la OCDE. Es decir, de los 36 países, nosotros somos el país número 34. El 35 y el 36 son Turquía e Italia y todos los demás países tienen una participación de la mujer mucho más importante a nivel laboral. Si nos centramos en América Latina y el Caribe, el único país que tiene menor participación que México a nivel laboral de este grupo de la OCDE es Guatemala. Después de Guatemala somos el país que menos participación laboral tiene en toda América Latina y el Caribe y esto tiene impactos importantes a nivel económico. No se trata, como les digo, nada más de buscar igualdad, de pensar en equidad, de pensar en igualdad de condiciones, sino que quiero que vean la relevancia que tiene que un país tenga una participación tan baja a nivel de las mujeres en la parte laboral. Esta es una gráfica que muestra el porcentaje de personas que están activas en el mercado laboral. Si se fijan, la participación de las mujeres está marcada en negro, la participación de los hombres en un gris un poquito más oscuro y la brecha, pues es prácticamente lo que nos interesa, que es la barra gris que es un poquito más clara. Si se fijan, tenemos a Uruguay con la brecha más bajita entre todos los países que les comentaba de América Latina y del Caribe y México prácticamente está en penúltimo lugar, solamente antes de Guatemala. Entonces, todos estos países tienen mayor participación de la mujer a nivel laboral que nosotros y son países que no se caracterizan precisamente por ser a lo mejor fortalezas económicas importantes y aún así se encuentran por encima de nosotros en esa situación. En una encuesta nacional que se realizó sobre discriminación en 2017, en la cual se le preguntó a las mujeres adultas su opinión sobre frases que denotan prejuicios de género, vean lo impactante que es esto. En las mujeres adultas el 43% está de acuerdo que el hombre debe de ser el principal proveedor del hogar, es decir, esta es una situación cultural mucho más profunda y no solamente se centra en la falta de oportunidades, sino también en el propio pensamiento que tiene la mujer todavía en este tiempo, en el cual prácticamente la mitad sigue pensando que el hombre debe de ser el principal proveedor del hogar y el 60% más de la mitad dice o piensa, cree que lo más importante para una mujer es ser madre. Entonces no es que una cosa tenga que estar peleada con la otra, ese no es el tema de la plática, pero sí es importante saber que las prioridades siguen siendo en la actualidad ser madre y que en este momento sigue habiendo en este país una perspectiva en la cual tienes que escoger una cosa o la otra. O sea, tengo que poner, escoger algo que es más importante, ser mamá o ponerme a trabajar, porque las dos cosas no se puede. Entonces el 60% de las mujeres piensa o pone por encima, si dice bueno, no puedo trabajar y ser mamá al mismo tiempo, bueno, entonces prefiero ser madre porque esto es algo mucho más importante para mí y decido escoger y seguir este camino. Entonces así de impactantes son las cifras y tiene que ver incluso con la manera en que la mujer percibe al hombre y cómo tiene que funcionar la economía del hogar. Esto es una gráfica que me parece súper interesante en la cual se habla de la participación laboral femenina según su estado civil. Entonces tenemos en negro la barra de los solteros, de las personas, de las mujeres que son solteras. En el gris tenemos a las mujeres que están en pareja y en el gris más clarito tenemos a las que están divorciadas o separadas. Entonces si se fijan en México, el porcentaje de mujeres que trabajan, que viven pues en pareja, fíjense, es esta barrita gris y a esto hay que compararlo con esta barra gris, claro, que son las que están divorciadas o separadas y sumarle a la barra negra que son las mujeres que están solteras. Es decir, si ustedes comparan la suma de las solteras más las divorciadas o separadas que uno asume, que no están viviendo en familia o no están viviendo en pareja, es prácticamente el triple de las personas que viven en pareja. Eso quiere decir que para una mujer es más fácil trabajar estando soltera o es más factible hacerlo estando soltera o estando divorciada o separada que estando en pareja. Y eso también refleja la manera en que la mujer piensa de que el hombre tiene que ser el proveedor directo del hogar. Entonces sí me interesa que sepan estos temas que tienen que ver mucho con cultura y que no solamente se centran en exigirle más a las personas, sino en cambiar la mentalidad de las mujeres en este sentido. Esta gráfica muestra el porcentaje de las mujeres de 15 a 24 años que no estudian, no trabajan y tampoco están buscando trabajo, es decir, de las famosas ninis. Y bueno, cuando uno piensa en ninis, habitualmente piensa en chavitos que no estudian ni trabajan y no sé por qué la mayoría de nosotros nos viene a la mente de manera genérica que puede ser un hombre o una mujer, cuando en realidad, cuando nos pontemos a ver en México, vean el porcentaje de los ninis o hombres que hay, es esta barrita negra chiquita, y si lo comparan con el porcentaje de las mujeres ninis que hay prácticamente es uno, dos, tres, cuatro, cinco veces más alta. Quiere decir que hay muchas más mujeres que no estudian, no trabajan y no están buscando trabajo entre los 15 y 24 años en comparación con los hombres, que eso también es algo que muestra que no solamente se trata de buscar mejores, de obtener mejores oportunidades, sino también de buscarlas. Este es el porcentaje de mujeres de 15 años que han experimentado discriminación laboral por razones de embarazo, es decir, ahora ya por fin me puse a buscar trabajo, ya tengo todas las ganas y la necesidad de ponerme a trabajar, pero ahora tengo que sufrir discriminación porque tiene que comprobar el patrón que yo no estoy embarazada para poderme contratar. Entonces, de estas mujeres, al 11.5% les pidieron una prueba de embarazo como un requisito para poder entrar a trabajar, que eso es por supuesto ilegal, el 3.6% le pidieron prueba de embarazo como requisito para continuar en el trabajo, poder renovar el contrato a esa mujer, al 1.2% por embarazarse la despidieron, situación que también es ilegal en México, al 1% por estar embarazada no le renovaron el contrato y al 0.6% por embarazarse le bajaron el salario a las prestaciones. Entonces, si ustedes suman esto, prácticamente oscila un 20% de estas mujeres, que es una quinta parte, que han tenido que sufrir algún tipo de discriminación por el hecho de estar embarazada o en su defecto comprobar que no están embarazadas para poder seguir trabajando. ¿Qué pasaría si las mujeres tuvieran la misma participación que los hombres a nivel laboral? Porque esta es la parte que me parece importantísima y lo que más me llamó la atención cuando hice esta presentación, que yo les vuelvo a repetir, uno piensa en la equidad, uno piensa en la igualdad, pero uno no se da cuenta del impacto que podría tener en el mundo, no solamente en México, que las mujeres tuvieron una participación laboral mucho más importante y ahorita van a ver, porque estoy segura que ustedes tampoco se habían puesto a pensar de manera tan grande en esto y ya que lo piensan suena súper interesante. El ingreso per cápita sería 22% más alto, mucho más de lo que se ve en otros países que pertenecen a la OCDE. Esto es en México. Es decir, si las mujeres trabajaran en igualdad de situaciones o de circunstancias que los hombres, esto aumentaría el ingreso per cápita a nivel de país. Si México implementara políticas para aumentar la tasa de participación laboral de las mujeres solamente en el 0.6% al año, 0.6% adicional a lo que se vive ahorita al año, contribuiría a la eliminación de la brecha de género en la participación laboral y fíjense, llevaría un crecimiento económico del 0.4% anual. Ahora imaginen si esto se mantiene por 5 años, si se mantiene por 10 años, si se mantiene por 20 años. Un cambio que pudiera parecer tan pequeño y tan insignificante, fíjense cómo se ve representado en el crecimiento económico de todo un país solamente porque las mujeres tengan mejores oportunidades para incorporarse al mercado laboral. Los bajos niveles de participación femenina en el trabajo remunerado, trabajo que realmente se paga de manera adecuada, y el espíritu empresarial representa una gran pérdida de productividad y por lo tanto también se ve reflejada en una pérdida del Producto Interno Bruto. Por eso les digo que es mucho más grande de lo que pensamos. No va solamente por el rollo de igualdad, sino por una situación que directamente implica la economía de un país cuando se trata de que las mujeres participen o no participen en ese mercado laboral. ¿Qué es lo que explica las bajas tasas de participación femenina en la fuerza laboral? ¿Por qué las mujeres tienen una participación tan baja en el país? Esta es una gráfica que muestra la participación laboral femenina y masculina en México del 2005 al 2018. Entonces vemos la participación laboral femenina en promedio al año, que por supuesto es la barra más chiquita que es la negra, y la participación laboral masculina que tenemos en una barra gris que está mucho más arriba. Fíjense cómo prácticamente del 2005 para acá no ha habido ningún cambio, ha sido algo extremadamente insignificante en cuanto a la participación laboral de las mujeres. Eso habla de que no hay ninguna política útil que realmente esté modificando estas cifras y que permita ver que estas barritas vayan por lo menos en crecimiento. Debido a que las mujeres tienen que encargarse desproporcionadamente de las tareas del hogar, tienden a tener tasas de participación laboral sustancialmente menores, que los hombres ahora estamos viendo ya la problemática. Entonces no tiene que ver nada más con que el patrón le ofrezca más trabajo a las mujeres o que se abran más empresas que tengan la apertura o la necesidad de contratar mujeres, sino que además las mujeres tienen que encargarse de las tareas del hogar y eso es parte de lo que las orillan, buscar trabajo o buscar trabajos diferentes que puedan empatarse con las tareas del hogar. Es decir, en vez de estar pensando en la idea de que quieren superarse y tener el trabajo que de sus sueños y por a lo mejor ser directoras de una empresa o estar viajando por el mundo o hacer cualquier otro trabajo que pareciera ser de ensueño para los hombres, pues la mujer no puede tomar esa decisión porque sabe que de todas maneras tiene que dedicarse a las tareas del hogar y por lo tanto esa es una limitante para que ella misma no busque por mejores oportunidades de trabajo. Entonces tenemos un problema tanto en la demanda, es decir, las mujeres que no están buscando ese trabajo porque tienen que dedicarse a cuidar a su familia, porque quieren ser mamás, porque tienen que cuidar a los hijos y como vamos a ver, no solo a los hijos, tienen que cuidar a los abuelos también. Es decir, el cuidado no nada más para los niños chiquitos, sino también para los adultos de edad avanzada y esto es parte de lo que afecta directamente la demanda. Y la oferta, por supuesto, que esa ya la conocemos y es todos los trabajos que desde que tú los lees en la oferta, que sale en el periódico, que sale en internet o en cualquier plataforma donde se pueda buscar trabajo, pues desde ahí nos damos cuenta que un gran porcentaje de los trabajos específicamente solicitan que sean hombres o si hay muchos trabajos para mujeres, bueno, hay que ver también el perfil del trabajo para las mujeres, es decir, tú buscas o agrupas a los trabajos donde están ofertados y se necesita forzosamente que sea mujer y vas a ver que es secretaria, vas a ver que es un trabajo de limpieza, vas a ver que es un trabajo de bajo perfil, mientras que los trabajos de perfil importantes siempre es requisito que sean hombres. Entonces, esta oferta tiene que ver con la actividad económica, obviamente con los reglamentos laborales y con la participación de las mujeres que es mucho mayor en las zonas urbanas y en las zonas donde los salarios son más altos, es decir, a lo mejor ahorita estos temas van a decir ustedes, bueno, pues donde yo vivo las cosas son diferentes y bueno, estamos probablemente enfocadas en zonas donde nosotros vivimos que son generalmente zonas urbanas, pero no estamos contemplando a la gran cantidad de mujeres que están en zonas mucho más alejadas que no tienen las mismas oportunidades de trabajo. En un análisis del año 2016 se encontró que el 33% de las plazas vacantes recibidas por el portal del empleo especifican cuál es el sexo que están buscando, es decir, uno sumiría que un trabajo lo puede realizar tanto el hombre como la mujer, no tendría por qué haber una diferencia en el sexo, a menos de que tal vez fuera un trabajo extremadamente físico, no tuvieras que cargar cosas o tuvieras que valerte, digamos, de algo realmente que implique pues una diferencia entre sexos hablando de fuerza o hablando de este tipo de cosas, pero fuera de ahí no debería de haber distinción y tendría por qué haber trabajos que son mejores para hombres o mejores para mujeres y sin embargo el 33%, una tercera parte, especifican el sexo entre los requisitos del candidato, específicamente el 24% necesitaba que forzosamente fueran hombres, estos trabajos generalmente son los mejor remunerados, los que tienen mejores perfiles y los que son, digamos, de alta gama y el 9% que especificaba que tenían que ser mujeres, pues obviamente eran trabajos de bajo perfil o trabajos de secretarios o trabajos de algo que pareciera pues que es mucho más fácil que realice una mujer a que realice un hombre. Hablando de esto, hay barreras legales, en este momento la ley no prohíbe de manera explícita que los empleadores le pregunten a una mujer sobre la situación familiar que tiene durante el proceso de contratación, es decir, todavía como les mostré en la gráfica previa les preguntan si tienen deseos de embarazarse, si están casadas y ellos ya están perfilando a la mujer más o menos qué tan factible es para la empresa o qué tan conveniente es para la empresa contratar a esa mujer dependiendo del perfil que tiene. Si es una mujer en edad productiva, que está recién casada, que obviamente tiene el interés de embarazarse en algún momento, pues eso le va restando puntos para obtener el trabajo porque la empresa no se va a arriesgar a tener que pagar todo, lo que implica que una mujer se embarace más el tiempo que va a estar ausente. Y esto, por ejemplo, no se tiene que ir muy lejos. Cuando nosotros nos hicieron la entrevista para entrar a la especialidad, por ejemplo, en mi caso en medicina interna en el hospital civil, a mí me preguntaron que si estaba casada, que si estaba soltera, que si tenía pensado embarazarme y qué pasaría si me embarazara. Entonces son preguntas que por supuesto no tendrían por qué hacerte con el fin de que tú busques un trabajo o de que quieras entrar a estudiar a alguna institución porque finalmente es algo extremadamente personal y no tendría por qué modificar las decisiones que toman para contratarte o para permitirte el ingreso. Obviamente está por demás decirles que todas sabíamos que esa pregunta nos la iban a hacer y todas negamos hasta el cansancio que tuviéramos algún compromiso con alguien y por supuesto que dijimos que jamás en la vida teníamos planeado embarazarnos porque era parte del juego y era parte de lo que tenías que decir si querías estar dentro. Entonces, por eso les digo que no hay que irse tan lejos. Es algo que pasa incluso en las instituciones cuando quieres entrar a hacer una especialidad. Si bien la ley exige el pago de un salario igual por un trabajo igual, la ley dice que tienen que pagarle igual a todo el mundo, esta no establece el principio más amplio de igualdad de remuneración para los hombres y para las mujeres por un trabajo de igual valor. Es decir, la ley dice que tienes que pagarles a todos parejo por el trabajo que hagan, pero no hace distinciones específicas ni específica que por sexo tiene que haber la misma equidad y eso genera espacios o pequeñas brechas o algunos huequitos ahí por donde es posible violar la ley y seguir pagándole menos a las mujeres. Hablando de la demanda, pues la barrera más importante es la necesidad de la mujer de proveer cuidados. Obviamente estoy hablando de sus hijos y también como les dije de las personas de edad avanzada que finalmente también terminan cuidándolas las mujeres y el hecho de que las mujeres tienen falta de confianza en los servicios de cuidado infantil. Esto a lo mejor les va a parecer muy raro cuando yo lo empecé a leer como que era algo que no estaba contemplando en mi cabeza el hecho de que pasaba con las guarderías y demás como que no era algo que me rondara por la cabeza y resulta que en estudios hechos por la 1 el año pasado la mayor causa para que la mujer no trabajara era que tenía desconfianza de dejar a su hijo en una guardería. Entonces ya se embarazó, ya está en posibilidad de se volver a trabajar y no regresa porque no confía en las estancias infantiles. Entonces parece algo súper lejano, súper raro que a lo mejor ninguno de nosotros se había puesto a pensar y sin embargo es la causa número uno de que las mujeres no trabajen, que no confían en poder dejar a sus hijos en un lugar seguro y por ese motivo no regresan a trabajar. Además, las normas sociales y de género junto a las bajas expectativas con respecto a construir una carrera laboral. Esto les digo que también tiene que ver con una situación enteramente cultural. Las mujeres tienen en general, no todas por supuesto, pero en general, tienen en conjunto bajas expectativas y no tienen planes tan grandes ni tan gigantescos. Vuelvo a insistir en lo mismo porque tienen esta limitación de sentir o de pensar que si son mamás, que si quieren formar una familia, entonces tienen que escoger y no van a poder darle paso a todos los sueños que tengan para poder lograr una carrera enorme. Y la mayoría de las mujeres que sí están siguiendo el camino de la investigación o de emprender o de formar una empresa o de ser directoras de algo, generalmente, si ustedes conocen mujeres así, la gran mayoría de ellas no están casadas o no tienen hijos o decidieron seguir la carrera nada más estrictamente laboral y dejar de centrarse en la parte personal. Entonces es algo que los hombres, por ejemplo, pues no tienen que hacer. La mayoría de los hombres exitosos y que tienen sus grandes carreras también tienen a su familia y también tienen hijos. Entonces desde ahí se generan las bajas expectativas de la mujer. También es importante lo que les mencionaba, de que esos servicios de cuidado infantil, las famosas guarderías, son la principal barrera a la participación laboral de una mujer. Y es importante mencionar también que si bien las mujeres solteras y aquellas con hijos que ya están más grandes, que ya se pueden cuidar solos, tienden a participar más en el mercado laboral, pues obviamente porque ya no tienen que estar pendiente de los hijos como cuando están chiquitos o porque no tienen hijos, la decisión de trabajar cambia de manera increíble después de que la mujer se casa y después de que tiene un hijo. Entonces parece que estas siguen siendo limitantes para que la mujer decida entrar o no entrar de lleno a la vida laboral. Esta falta de confianza en los servicios de cuidado infantil es, como les dije, la razón más importante por la que la mujer decide no trabajar. En este uso de servicios de cuidado infantil en México, esto se considera, digamos, bajo, es decir, las mujeres no llevan a sus hijos a las guarderías por distintas razones. Una de ellas es la falta de confianza, la otra es la falta de oferta de guarderías. Es decir, algunas no confían y las que confían o por necesidad tienen que llevarlo, se topan con la situación de que no hay suficientes guarderías donde puedan dejar a sus hijos o digo esto hablando obviamente de guarderías que están instauradas por el gobierno, principalmente por el IMSS, porque cuando son guarderías de paga, pues entonces la limitación es justamente el pago. Entonces parece que es un problema desde que te casas, es un problema cuando decides tener bebés y es un problema cuando quieres empezar a trabajar y que pedir que alguien te asista cuidando a tu hijo. En México solamente el 5% de los niños entre 0 y 2 años asiste a guarderías, mientras que en el resto de los 36 países de la OCDE, el 35% de los niños asiste a las guarderías. Entonces creo que aquí podemos darnos cuenta de la dimensión del asunto. El trabajo de las mujeres podría ser transformador para ellas y sus hogares, sin embargo ellas limitan la oferta de su trabajo debido a sus responsabilidades de cuidado. Vuelvo a lo mismo. A lo mejor esto podría ser distinto si hubiera diferentes oportunidades por parte de los empleadores o por parte del gobierno, pero mientras sigamos teniendo la responsabilidad de cuidar a los hijos porque tú eres la mujer, porque tú te tienes que quedar a atenderlos, porque tú te tienes que quedar a cuidarlos, entonces la mujer no se va a animar a dar ese paso, aunque tenga las miles de ofertas sobre la mesa, porque sigue teniendo la limitante de tener que cuidar al hijo y no tener a nadie que le apoye o donde poder dejarlo mientras ella se va a trabajar. Es importante también algo gigantesco que es un problema enorme todavía también a nivel cultural en el cual algunas mujeres reportan que no trabajan porque no tienen permiso del papá o no tienen permiso del esposo para poder acceder a este trabajo remunerado, entonces otra limitante es que no te den permiso, que no eres una persona libre y no puedes decidir si quieres o no quieres trabajar, si quieres superarte porque el esposo no te da permiso, porque resulta que él es el que tiene que proveer al hogar, tu responsabilidad es quedarte en la casa cuidando a los hijos y no te doy permiso y si te vas va a haber problemas, entonces fíjense cómo se van sumando una y otra y otra cosa y cuántas mujeres se van quedando en el camino por esa razón. Obviamente otra parte importantísima es el embarazo adolescente. La tasa de fertilidad de adolescentes es la segunda más alta en México entre los países de la OCDE y no ha mejorado desde hace prácticamente 12 años. Entonces así como somos el segundo país con mayor brecha en esta parte de la situación laboral respecto a los hombres, pues también somos el segundo país con la tasa de fertilidad adolescente más alta entre esos 36 países. La maternidad temprana es la tercera causa de deserción escolar, es decir, va más allá de solamente la parte laboral, sino el hecho de que desde donde se está truncando su educación y desde donde se están empezando a perder oportunidades. Entonces esta maternidad es la tercera causa de deserción escolar entre las estudiantes y la segunda entre las mujeres en general. La evidencia señala que la maternidad temprana afecta negativamente los potenciales logros educativos de las madres adolescentes, por supuesto, la gran mayoría de ellos tienen que truncar sus estudios y no es solamente el problema de ya te embarazaste siendo adolescente, sino que además tienes que salirte de estudiar, buscar la manera de ponerte a trabajar, en trabajos obviamente como mencionábamos de bajo perfil y eso desde ahí ya truncó prácticamente todos los logros que pudieron haber tenido en su vida a nivel educativo y por supuesto las oportunidades en el mercado laboral y es prácticamente una sentencia que si tú fuiste mamá a edad temprana entonces va a ser muy baja la probabilidad de que llegues a obtener un puesto altísimo en alguna empresa porque empiezas a sesgarte o a quedarte atrás en comparación con las otras mujeres. Se habla de que este problema de la maternidad adolescente o de la maternidad de edad temprana tiene que ver directamente con la pobreza y esto se comprueba dado que las áreas rurales tienen mayores tasas de embarazo adolescente mientras que cuando nos centramos en los hogares más ricos y no estamos hablando precisamente de gente multimillonaria simplemente los que sí tienen o los que no tienen estas ausencias como la del techo precario o los que no tienen pisos de tierra o los que tienen bienes que sí les pueden durar a largo plazo se asocian directamente con una menor probabilidad de tener embarazos adolescentes entonces parece que el problema del embarazo adolescente tiene que ver directamente con la pobreza lo cual las hunde todavía más en la pobreza. ¿Qué es lo que se asocia de manera inversa con esta probabilidad de que tú, que tus estudios o de que no tengas la posibilidad o perdón o de que vayas a tenerla un mayor riesgo de un embarazo adolescente? Bueno, los años de educación es decir, el tiempo que tienes estudiando y que tu padre esté presente se asocian directamente con una menor probabilidad de un embarazo adolescente entonces parece que sigue teniendo un peso increíble la educación por supuesto es algo en lo que podría sentarse el país para poder buscar la manera de evitar que estas adolescentes se sigan embarazando y un problema que también es cultural importantísimo en México que es el que tiene que ver con que los padres estén ausentes cuando hay un padre presente y cuando la mujer se educa de manera adecuada la probabilidad disminuye de manera increíble y otro riesgo también es el no haber utilizado anticonceptivos en el primer encuentro sexual que también se asocia a una mayor probabilidad de embarazo adolescente que volvemos a caer en lo mismo tiene que ver directamente con la educación también existe una asociación negativa entre el embarazo adolescente a nivel municipal en los municipios en los que existen centros de servicio amigables es decir existen centros de servicio que se interesan por ayudar a las mujeres de las comunidades que se interesan por fomentar la educación por brindarles apoyo por brindarles orientación y por supuesto un mayor número de médicos que se encuentren en esas unidades entonces parece que el hecho de que en estos municipios están marginados existan médicos que lleven a cabo brigadas y algunos tipos de digamos de campañas para poder prevenir este embarazo adolescente disminuye de manera importantísima y también de forma similar la presencia de un mayor número de escuelas técnicas y un mayor porcentaje de la población que recibe transferencias condicionadas es decir programas de apoyo social que les dan dinero para poder estudiar becas etcétera eso también se relaciona de manera directa con que la mujer tenga mayores probabilidades de poder incorporarse al mercado laboral y de no tener ese embarazo adolescente las mujeres en el mercado laboral en los tiempos de pandemia pues obviamente no solamente han perdido su trabajo situación muy importante sino que también han tenido que dedicarse aún más al cuidado de sus hijos y de la familia entonces hubo pérdida de trabajos porque la gran mayoría de ellos eran trabajos informales o que tenían que ver con el comercio que fueron de los que más fueron afectados por la pandemia y además todo el hecho de que los hijos no estén yendo a la escuela y demás pues las empezó a forzar a quedarse en casa desgraciadamente las mujeres están sobre representadas en algunas de las ocupaciones más afectadas por la crisis sanitaria y en este caso pues tenemos al comercio minorista el comercio informal obviamente el turismo ustedes saben que la gran mayoría de las mujeres que trabajan en los hoteles son perdón las personas que trabajan en los hoteles sobre todo en áreas como de limpieza y demás son mujeres y obviamente las áreas de la hospitalidad en esto parece que se centra la gran mayoría de las mujeres que trabajan en el país y fueron de los ámbitos más golpeados por la pandemia mientras que los hombres están más presentes en ciertas esferas económicas que no se vieron tan golpeadas por la pandemia como lo fue la construcción o la fabricación esto de aquí es un gráfico que les muestra la participación de las mujeres en las actividades por sector económico si se fijan en el sector primario que es el sector de la agricultura de la ganadería de la agricultura de la casa y la pesca solamente el 3.2% de las mujeres tienen participación en el sector secundario que es de los que menos fue golpeado por la pandemia como el de la construcción la industria manufacturera o la industria de la electricidad solamente el 16.8% de las mujeres tienen presencia y en el terciario que fue el más golpeado por la pandemia principalmente el comercio los restaurantes etcétera etcétera que fue el más golpeado con la pandemia pues ahí cae el 79% de las mujeres que tienen presencia en el mercado laboral esto es importante porque más allá de lo que los del trabajo al que se dedican o del área en la que trabajan a las mujeres que realizan un trabajo adicional no remunerado es decir además de que trabajas en una empresa llegas a tu casa y te pones a hacer algo adicional prácticamente el 93.3% se encarga de los quehaceres domésticos de su casa y pues podemos entender entonces que es como tener doble trabajo un trabajo remunerado donde te pagan y luego llegar a tu casa a seguir trabajando en los quehaceres del hogar la problemática habla de falta de condiciones adecuadas para que las mujeres se desarrollen entonces en el área laboral y pues en este sentido es necesario que el Estado cree políticas públicas que ayuden a desarrollarse de acuerdo a sus condiciones pero de manera importante existen factores históricos como ya les platiqué previamente y sobre todo factores culturales todavía súper súper arraigados que han hecho que la balanza esté mayoritariamente inclinada siempre a favor de los hombres existen todavía estereotipos que están arraigados en la sociedad que dictan que la mujer tiene que permanecer en su casa y la falta de compromiso por parte del gobierno mexicano que tiene que ver ya con la parte de generar políticas públicas que mejoren estas condiciones que se ven reflejadas prácticamente en esta nula regulación que permitan abatir el problema en las últimas décadas se han realizado varias acciones para fomentar la participación de las mujeres en el ámbito laboral es decir parece que sí hay interés de los gobiernos por tratar de apoyar a la mujer en este sentido sin embargo la realidad es que a pesar de estas políticas no se han logrado ningún tipo de resultado significativo porque no son políticas que sean prioridad en el país ahora ¿cuál es el impacto de esto? la baja participación laboral femenina y quiero que se den cuenta de ahora sí empezar a aislar todo lo que les comenté la baja participación laboral femenina provoca una fuerte dependencia económica hacia sus padres o parejas es decir no solamente es el hecho de que las mujeres no trabajen y no puedan generar su dinero sino que aparte entonces el hombre necesita proveer su sustento y también el de su familia entonces el hombre tiene obviamente que distribuir su salario para poder cumplir con todo porque una mujer no tiene el acceso a poder aprobar también a la familia y entonces la dependencia económica aumenta obviamente eso se traduce directamente en la menor calidad de vida para toda la familia y también en una mayor posibilidad de sufrir violencia doméstica entonces fíjense como del hecho de que las mujeres no trabajen parte esta dependencia económica parte la menor calidad de vida para las familias del país y también la violencia doméstica que es una de las principales banderas de la lucha en esta búsqueda de la equidad y de la vida de la mujer los factores sociales y culturales son importantísimos porque muchas mujeres en México como les comenté al principio se han enfrentado a la disyuntiva en la que tienen que elegir entre sus carreras profesionales y su familia es decir no hay manera de que lo empates o sigues haciendo tu carrera profesional de manera exitosa y de manera adecuada o de plano tienes que escoger quedarte en tu casa y atender a tu familia en lugar de que se les apoye para no tener que escoger y poder desarrollarse plenamente en ambos sectores de manera equitativa pues parece que se sigue oriñando en este momento a que escojas una por encima de la otra la discriminación que sufren las mujeres dentro del mercado laboral ha provocado que en su mayoría se obtengan empleos a corto plazo sin prestaciones de ley y la falta de confianza en las instituciones que deberían habitualmente de permitirte denunciar estas situaciones de abuso es decir soy una mujer me están ofreciendo fulanito puesto no tengo derecho a ninguna prestación el contrato es incierto tengo contratos cortitos que no me permiten generar antigüedad mientras que mi compañero hombre tiene un salario mucho más alto y mejores condiciones de trabajo entonces deja voy a una instancia que me permita defender y que me permita poner una queja por esta falta de equidad y resulta que pues estas instituciones son inútiles y como no tienen ningún tipo de garantía de que va a funcionar o vas a obtener algo pues la mayoría de las mujeres prefieren no denunciar con tal de no perder esa única fuente de trabajo que tienen entonces además de que la brecha está marcada no hay manera de que te defiendas para buscar que alguien equilibre esa balanza a tu favor la población actualmente aún no comprende que muchas de las mujeres ya no desean o no deseamos permanecer en el hogar como hace algunos años y buscamos participar en todos los ámbitos por lo que lo ideal sería reformar la ley y crear políticas actualizadas que nos permitieran crecer más como país y como sociedad para alcanzar los niveles de naciones desarrolladas por eso les digo que esto tiene un impacto súper alto si ustedes van a buscar países de primer nivel y ven las tasas de mujeres y de hombres que trabajan prácticamente son equiparables entre ellas o incluso mucho más altas que las que se encuentran en México entonces esto directamente incide incluso en el nivel de desarrollo del país entero no solamente en lo que tiene que ver como les comentaba algo chiquito algo personal algo en mi familia sino que es algo mucho más grande si las mujeres pudieran participar en el sector laboral en igualdad de condiciones el producto interno bruto mundial podría aumentar en un 26% esta es la relevancia más importante que tiene que las mujeres participen de manera equiparable en el mercado laboral es decir todo el mundo podría aumentar de manera considerable incluso su producto interno bruto si todos los países aumentaran esa tasa de empleo de las mujeres por ende si existen condiciones equitativas para los hombres y las mujeres se puede aspirar a una mejor calidad de vida y a un mayor desarrollo en todos los ámbitos ¿y qué podemos hacer para cambiar esta situación? bueno pues las propuestas son establecer y respetar jornadas laborales de 6 horas yo sé que es un mundo ideal porque esto por supuesto que no existe ni para hombres ni para mujeres pero la finalidad sería que se pudieran pasar más tiempo e involucrarse más las mujeres en su desarrollo y educación es decir no trabajar 6 horas para echarte las otras dos en la casa y ponerte a cuidar a los hijos y hacer la comida sino que tener esas horas para poder desarrollarte en tu educación y para favorecer también la salud física y mental de la mujer también sería importante establecer un beneficio de maternidad para todas las mujeres independientemente del estatus laboral en el que se encuentren bajo un concepto de protección hacia ellas y por supuesto los hijos que se complementaría de manera adicional con la seguridad social es decir que los empleadores dijeran ok no te preocupes estás embarazada te puedes ir a tu casa te vas a ir con tu sueldo completo te vamos a dar tales estímulos porque sabemos que ahora una persona adicional depende de ti y esto se va a unar a las políticas que el gobierno también pudiera ofrecer de manera adicional también se propone aumentar la licencia materna seis meses porque actualmente pues la brecha o lo establecido por el seguro social solamente es de 84 a 100 de 84 días perdón esos 84 días se tienen que distribuir entre el antes y el después de que nazque el bebé mientras que si esto se aumentara seis meses obviamente la mujer podría volver de mejor manera a trabajar obviamente esto sumado a que después de eso tenga acceso a una adecuada estancia infantil para poder dejar para sus hijos también implementar campañas de sensibilización para fomentar y esto es muy importante las responsabilidades compartidas en el tema de la maternidad es decir no solamente darte la licencia porque tú eres la mujer y tú necesitas cuidar a tu hijo sino fomentar la responsabilidad compartida en la cual las tareas del hogar y las responsabilidades de los hijos no solamente estuvieran a cargo de la mujer sino también del hombre si fueran responsabilidades compartidas el tiempo sería igual para los dos y por lo tanto podrían desarrollarse de mejor manera en el ámbito profesional hay que también promover de manera activa los servicios de la Procuraduría de Defensa del Trabajo para atender casos de discriminación a las mujeres ya que en la actualidad solamente si tú vas y reportas un caso de discriminación como les comenté estas instituciones solamente te asesoran te canalizan te van pelotando de un lado para otro pero no te resuelve ninguna problemática de este tipo como lo son la discriminación el hostigamiento sexual la violencia laboral y el acoso laboral también es importante otorgar becas para que las mujeres puedan estudiar posgrados científicos y administrativos considerando su condición familiar implementar una ley para promover la transparencia de las estructuras salariales y que sea posible observar y comprobar que efectivamente se les paga igual a los hombres y a las mujeres también integrar la plantilla laboral al menos en el 50% de un mismo sexo es decir en igualdad de porcentajes así como el mismo porcentaje no solamente de mujeres y de hombres sino el tipo de puestos que sea igual puestos gerenciales y directivos tanto para hombres como para mujeres también sería importante establecer leyes y programas para que ambos padres tengan la oportunidad de mandar a sus hijas e hijos a un lugar para cuidarlo y educarlos mientras ellos cumplen con su jornada laboral como les digo igualdad de responsabilidades también y pues financiar acciones que fomenten la igualdad de género en el ámbito laboral a través del gasto público y de mayores contribuciones por parte de las empresas y trabajadores esto quiere decir si tú le ofrecieras a la empresa que ese dinero o ese apoyo que le dé a la mamá como parte de la maternidad lo pudiera deducir de sus impuestos seguramente sea una manera atractiva en que las empresas podrían otorgar estos programas y lo verían con un doble beneficio de apoyar a la mujer y además beneficiarse a ellos mismos también y como parte de la problemática que mencioné expandir el acceso a servicios de alta calidad de cuidado infantil de educación preescolar y también de atención a adultos mayores así como a las escuelas con horario extendido es decir si tú como mujer tienes la confianza y la oportunidad de poder acceder a una guardería para que cuiden a tu hijo a poder acceder a la educación preescolar para que desde chiquito se esté preparando mientras tú tienes la oportunidad de seguirte desarrollando y tienes el acceso a que puedan apoyarte en el cuidado de los adultos mayores y las escuelas tuvieran un horario extendido la mujer podría también seguirse desarrollando de manera profesional sin ningún problema y la baja oferta de estos servicios habitualmente conlleva que las responsabilidades de cuidado sigan recayendo siempre en el interior del hogar en las mujeres particularmente y como les dije un estudio reciente ha demostrado que la implementación de las políticas públicas como ya mencionamos previamente que minimizan el tiempo que las mujeres dedican a la atención todo lo que propusimos en la diapositiva previa puede lograr un aumento del Producto Interno Bruto en México de casi el 6% entonces no es un beneficio solamente de manera personal para las mujeres sino que en México y en el mundo entero podría aumentar la calidad de vida si las mujeres desarrollaran mejores trabajos garantizar inclusión y permanencia del área laboral para así poder tener una sociedad más equitativa donde ambos se repartan las tareas no solamente el trabajo sino también las del hogar y que éstas sean desempeñadas con base en las capacidades de cada uno y no se defina por el género no hago esto porque a ti te toca esto porque eres hombre y a mí porque soy mujer sino porque yo soy buena haciendo esto y tú eres buena haciendo esto otro de esa manera nos distribuimos las tareas de manera equitativa es importante también mencionar que las tasas de participación más altas es decir que haya un aumento de mujeres en una empresa no quiere decir necesariamente que estos empleos van a ser de buena calidad en realidad las mujeres no solamente necesitan tener mayores posibilidades de trabajar sino que estos trabajos les garanticen un salario decente independencia y seguridad económica esta promoción de empleo femenino tiene que ver directamente no solamente con la cantidad sino también con la calidad y debe ser uno de los objetivos de política prioritarios en México a manera de conclusión lograr la igualdad de género en las oportunidades económicas es un desafío complejo que no puede ser resuelto solamente por los gobiernos sino que también el sector privado debe de participar a través de los estímulos que les comentaba yo como empleador te apoyo y el gobierno también te apoya y entonces te hacemos la vida más fácil y te permitimos seguir de manera simultánea con tu vida personal y con tu vida profesional no hay duda de que los gobiernos pueden establecer un marco legislativo habilitador invertir en políticas que promuevan la igualdad de género y convocar alianzas con el sector empresarial que pudieran acelerar este progreso es decir tanto la iniciativa pública como la iniciativa privada y la participación de la mujer en la actividad económica finalmente es fundamental para el crecimiento de la economía de cualquier país y como les digo esto va muchísimo más allá de una situación de equidad de igualdad sino incluso de una manera de tener una mejor calidad de vida para todos no sé si tengan alguna pregunta yo tengo una pregunta ajá referente al tema del embarazo a la edad temprana en aquellas mujeres que como se comentó que a lo mejor tenían la condición de no tener el padre en la casa o por falta de educación familiar a mí me pregunto si es que por lo menos esos 18 años que requiere el cuidado del hijo será que eso es parte de su vida que está condicionado a dejar a un lado su desarrollo y no crecer tanto para cuidarse a ella y al hijo o como crees que está la posibilidad es ahí sí efectivamente el problema es que cuando una mujer se embaraza a una edad temprana finalmente tiene que por bueno creo que no es ningún secreto decirlo la mayoría de los embarazos adolescentes prácticamente son de madres solteras no creo que conozcamos una gran mayoría de casos en los cuales el embarazo se lleve a cabo de manera conjunta o la paternidad se lleve a cabo de manera conjunta y obviamente el hecho de que ella tenga que hacerse responsable por sí sola del bebé y tenga que cuidarlo y tenga que encargarse de su bienestar y su seguridad por supuesto que es algo que le trunca por completo la posibilidad de seguir estudiando a menos de que tenga el apoyo a lo mejor de su familia y la familia pueda no solamente proveerla económicamente para que no tenga que salirse de estudiar para ponerse a trabajar sino también para poder cuidar al bebé por eso tiene que ver también con zonas de pobreza y de marginación creo que no es la misma posibilidad económica de que una familia te apoye a ti como embarazada adolescente si es una familia de extremadamente bajos recursos que seguramente está trabajando todo el día que no va a tener la oportunidad de ayudarte a cuidar al bebé y que además no te va a poder solventar un gasto adicional de una miembro adicional de la familia a lo mejor imaginar la misma situación en la cual tienes unos papás que tienen un nivel económico mucho más grande donde a lo mejor no trabajan todo el día te pueden ayudar a cuidarlo te pueden apoyar pagando una guardería y además te pueden apoyar económicamente para que sigas estudiando y no tener que truncar tus estudios por el hecho de tener que trabajar para poder mantener a tu bebé así es alguna otra pregunta pueden escribirla en el chat o también abrir su micrófono y lo leemos también estaremos revisando los comentarios de Facebook ahí pueden hacer las preguntas también bueno finalmente algo que también quiero compartirles a partir de esta imagen es recordar que esta lucha es una lucha de todos no es una lucha solamente de mujeres creo que esto y por lo que el tema me pareció importante es para que se den cuenta de que esta lucha que tenemos o que estamos llevando a cabo por equidad y por igualdad no tiene que ver solamente con un interés personal que tengamos nosotros sino que es algo que si ustedes lo ven de manera global pudiera beneficiar al mundo entero pudiera mejorar la calidad de vida de todas las personas y de todos los países y esa es la importancia creo yo que tenía el tema que quería darles que se dieran cuenta de que no se trata no más de cumplirle el berrinche a la mujer de querer trabajar sino de que se den cuenta de que en el momento en que la mujer trabaja la familia mejora su calidad de vida en general el hombre deja de ser el responsable por completo de proveer hay manera de acceder a mejores calidades de vida por parte de toda la familia y entonces todos se sienten realizados y el mundo se va directamente a un crecimiento no solamente hablando de la parte cultural y de la parte social sino también de la parte económica entonces me interesa que se den cuenta de que esta lucha es de mujeres el beneficio es absolutamente para todos y que va más allá solamente de todo lo que ya se ha tocado a lo largo de este tiempo de la violencia de la discriminación sino que tiene que ver incluso un impacto directo incluso en la situación laboral en estos tiempos en los que se supone que ya todo está tan globalizado y que ya no deberían de existir diferencias tan importantes entre ambos sexos hay una pregunta en el chat y también otra en facebook mi chat dice ¿cuál ha sido su experiencia como mujer en el área de la salud y con los obstáculos que esto representa? mira la verdad es que inicialmente sí pensé en enfocar esta plática a mi experiencia pero no te voy a mentir la verdad es que yo no podría decir directamente que me he topado con muchos conflictos en el ámbito laboral ni que me he topado con una gran discriminación o sea seria mentira pero no creo que mi situación sea el reflejo de la que viven el resto de las mujeres en el país creo que yo he tenido la fortuna siempre de contar con una estructura familiar muy sólida que siempre he tenido una educación en la cual mis papás me han enseñado a valerme por mí misma ya no dejarme de nadie y el hecho de que siempre me hayan apoyado para poder seguir adelante en cada una de las etapas de mis estudios para poder enfocarme directamente en lograr mis metas y no estarme preocupando por otras cosas me favorecieron a lo mejor que mis circunstancias sean diferentes a las de otras personas entonces no quise hablar de mi ejemplo porque no creo que mi ejemplo refleje directamente la situación del resto del país pero si les puedo decir que algo que ha hecho diferente a lo mejor mi experiencia a la del resto de las personas y eso es algo que yo pienso de manera muy personal es que mi forma de pensar y de ver las cosas es muy diferente es decir yo no vivo al pendiente de las expectativas de los demás yo no voy y me hago chiquita cuando veo que estoy compitiendo directamente con un hombre ni tampoco estoy buscando la manera en la que somos diferentes o en la que yo me pongo en desventaja respecto a él yo siempre me he centrado en mejorar yo en ser mejor yo en estudiar en prepararme en hacer las cosas lo mejor que puedo y creo que esto es algo que a mí desde mi experiencia me ha permitido abrirme muchas puertas y me ha permitido no sentir que se me trata diferente por ser mujer si probablemente alguien me ha dado a entender algo diferente o me ha tratado distinto en algún momento a lo mejor no lo recuerdo porque honestamente ni siquiera le presto atención o sea yo sigo con mis cosas y si una puerta se cierra pues abro otra entonces tal vez si ha habido discriminación y yo ni siquiera me he dado cuenta porque no me centro tanto en estarme comparando con los demás ni en estar compitiendo con ellos sino que yo sigo mi camino adelante y si se cierra la puerta con fulanito pues se abrirá con otra persona entonces hasta ahorita mi experiencia ha sido bastante buena digo no tengo demasiado en el ámbito laboral tengo prácticamente un año trabajando desde que egresé pero pero si no creo que mi situación represente la del resto de las mujeres del país por eso fue que no los entré en eso de la exposición pero si les podría decir desde mi punto de vista que independientemente de las circunstancias parte mucho de la forma en que nosotros nos vemos y en la que nosotros nos percibimos si nosotras mismas estamos llegando a un punto asumiendo que nos van a tratar diferente por ser mujeres ya llevamos 10 puntos menos entonces hay que llegar siempre firmes y seguras de que uno está en igualdad de circunstancias que la persona que tienes enfrente sea cual sea el sexo al que pertenezca y ya si en algún momento hay discriminación por parte de la otra instancia hay que hacerse a un lado y seguir por el camino siempre te vas a topar con personas que tienen una mentalidad mucho más abierta y que tienen esta conciencia de que las mujeres y los hombres tenemos prácticamente las mismas capacidades para poder llevar a cabo cualquier otro tipo de actividad laboral bueno ahora la de facebook nos dice hola excelente ponencia mi pregunta es ¿cómo podemos tratar de cambiar la perspectiva de nuestras madres y abuelas ya que la mayoría tienen muy normalizado el machismo bueno desde su punto ahí también está está complejo porque bueno y sigo insistiendo esta es mi opinión personal yo creo que yo creo que no estamos aquí para cambiar la opinión de las demás personas es decir si tú te centras en estar convenciendo a las personas que están detrás de ti de que te permitan hacer cosas o de que te apoyen para hacer las cosas vas a perder tiempo tratando de cambiar la mentalidad de personas que no van a cambiar y no se trata de juzgarlas ni de pensar mal de ellas simplemente ellas vienen de otros tiempos vivieron cosas diferentes y yo y eso es algo que he vivido a través de mi práctica diaria a nivel laboral y también de mis situaciones personales yo nunca me he centrado en convencer a nadie de lo que yo pienso ni de lo que yo quiero ni de lo que yo creo yo hago mis cosas y me he dado cuenta que mientras yo sigo adelante y sigo labrando mi camino sin voltear a ver quién está de acuerdo y quién no está de acuerdo con lo que estoy haciendo pues la gente voltea y te ve y ya nomás reconoce que estás logrando cosas y entonces se suman al barco en vez de estar tratando de convencerlas tú actúas te quedas callado sigues haciendo tus cosas y el quien tenga realmente el interés y quien realmente te quiera va a cambiar su mentalidad o por lo menos va a tratar de aceptar aunque no lo entienda tus circunstancias y apoyarte para que sigas adelante entonces mi punto de vista personal es yo no volteo a ver qué piensan ellos ni me pongo a tratar de convencerlos yo sigo haciendo mis cosas sigo buscando mis fuentes y me apoyo a través de mis amigos a través de mi familia a través de toda la gente que me quiere y si alguien no está de acuerdo bueno pues si se quiere sumar al barco adelante y si no pues que no estorbe así es como yo veo las cosas muchas gracias doctora y pues bueno chicos ahí les dejo de todas maneras mis redes sociales por si quieren seguirme mi twitter mi instagram mi facebook y listo muchas gracias muchas gracias doctora por esta gran ponencia la verdad yo sí quedé bien impresionado con todas las barreras que se presentan en el campo laboral y el impacto que esto tiene no solamente en las mujeres sino como usted lo mencionó en la economía de cada país vuelvo a decir que fue un honor el estar presente en esta plática tan importante como esta y lo mejor de todo impartida por ustedes gracias gracias por la invitación y aquí nos estamos viendo pronto y bueno también yo también quería agradecerle por darnos esta enriquecedora plática como bien usted dijo hay pues muchas cosas que desconocíamos y bueno esto es importante saber en nuestro país sobre todo que ha sufrido pues mucho en el ámbito laboral y como dice esto pues puede impactar no solo aquí sino que va a través a través de barreras y pues todas estas recomendaciones y el hecho de conocerlas pues nos da a nosotros herramientas para poder concientizarnos y aparte pues empezar a elaborar esos cambios y bueno pues con esto damos pues finalizada la reunión y pues muchas gracias por asistir y de parte del comité estamos muy agradecidos por tenerla nuevamente en esta en esta plataforma y bueno eso fue lo que haces que haces Gracias.